Bueno, Ricardo, rumores y sospechas, digamos, eran parte del escenario durante el gobierno de Horacio Cartes con respecto al tema autocontrataciones y tal. Pero ahora vos venís con datos concretos de que Tapepora es una autocontratación de Cartes durante su gobierno. Bueno, yo lo que quiero, yo sé que vos sos profesor, pero bien didáctico, Ricardo, el proceso por el cual llegamos a la situación. Por favor. ¿Cómo no, Enrique? Claro, primero el hecho nuevo, como se dice jurídicamente, en el sentido que la prensa publicó, claro, cuando él fue declarado significativamente corrupto, cuando no podía hacer ya transacciones, entonces la prensa informa, yo leí en el cable de la agencia F de noticias, decía que él estaba transfiriendo sus acciones en Tapepora o en Jiménez Gauna y Lima, Sociedad Anónima, principal accionista de Tapepora, a sus hijos. ¿No es cierto? Es el cable, o sea, es un hecho ya. O sea, es la información. Ya la información, o sea, no se está discutiendo, es un hecho, ¿no es cierto? Es un hecho. Claro, de hecho, la adjudicación del 2016 fue altamente sospechosa, pero ahora ya este hecho nuevo viene a mostrar que en realidad él estaba autocontratándose en el 2016, cuando, fíjate, siete años antes que venza la concesión. La concesión vencía en el 2023, recién, ¿ahora? Ahora. Ahora, justamente hacia el mes de marzo, pues, fue concedida la Ruta 7 durante el gobierno de Guasmosi, también una autocontratación, digamos, Guasmosi se autocontrató porque era parte de CONEMPA, ¿no es cierto? Ese grupo que se fue, el que se fue fortaleciendo fue Jiménez Gauna y Lima, ¿no es cierto? Que fue después, el hijo de él fue ministro de Obras de Horacio Cartes. Pero bueno, lo cierto es que esa concesión inicial vencía en marzo del 2023. ¿Qué ocurre? En diciembre del 2015, rápidamente, ¿no es cierto?, entre sidra y pan dulces, la Cámara de Diputados aprueba una concesión absolutamente legal, porque la ley de concesiones y el mismo contrato con TAPEFORAN establecía que eso tenía que pasar sin costo al Estado o bien licitarse. Esas dos opciones. O sea, a ver, la duplicación de la ruta, que ahora es PI02, que antes era la 07, tenía, o sea, al terminar la concesión, tenía o que pasar al Estado o volver a licitarse. Así mismo, así mismo. Eso fue en 2015. 2015, a fines de 2015, y ahí Horacio Cartes, él plantea al Congreso, ¿no es cierto?, que se le prorrogue el contrato, algo absolutamente ilegal, absolutamente ilegal. La Cámara de Diputados rápidamente, y sabemos, de hecho, yo lo digo responsablemente, la Cámara de Diputados y muchos parlamentarios allí son sobornados por Cartes, seamos claros. Son sobornados, eso lo han dicho los medios diplomáticos, lo ha dicho hasta el Presidente de la República actual, ¿no es cierto?, ese es un hecho. Bueno, lo cierto es que en 15 días los diputados aprueban algo ilegal, y claro, después viene el receso. Otro detalle, otra perlita. El 11 de enero, ya estamos hablando del 11 de enero, 2016. Se llama a la sesión extraordinaria para aprobar algo absolutamente ilegal. Todos los diputados saben que no se puede dar una concesión de una obra pública, de algo que le pertenece al Estado, si es que no hay una licitación. Todos, yo creo que hasta los niños de escuela saben, no hace falta ser diputado para saber. Bueno, aprueban el 11 de enero sin ningún problema, algo absolutamente ilegal, y después pasa al Senado. Y en el Senado ocurre algo hasta tragicómico, simpático. ¿Cómo se aprueba? Y por sanción ficta. Faltan 12 parlamentarios colorados, 11 parlamentarios liberales, 3 de, digamos, del bloque, uno de, este, Avanza País, y 3, no sé si eran de, de, no sé si estaba Gamos o alguno de esos partidos. Bueno, no, 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 no quiero... No, Gamos no ha existido todavía. O si no, Pache Quería. Bueno, alguna, bueno. Lo cierto es que... O sea, 11 liberales, 12 colorados, y 3 del tercer espacio. Del tercer espacio, más, digamos, también de Avanza País, este, también le dieron un voto más. 27, 27 ausencias, en realidad. Entonces, como no hubo quórum para tratar, tuvo sanción ficta. Inmediatamente, Horacio Cartes... Promulga. Promulga. O sea, promulga siendo presidente. Claro, y en ese momento, claro, se decía que era de Jiménez Gabón a Lima, que estaba ahí... Bueno, ahora sabemos que en realidad era de... Pero en ese... Hay una cosita nomás, Ricardo, pero no para contradecir tu relato, porque solamente que quiero recordar también a la gente que en esos años, en 2015, 2016, ya se decía que Horacio había comprado esta pepora. Claro, claro. O sea, digamos ya... Se decía, pero no había prueba. No había prueba. Era un rumor. Era una situación de que se rumoreaba, perdón. Sí. Bueno, y ahora tenemos la comprobación. Entonces, nosotros... Tenemos la comprobación. Quiero recordarle nomás. Ya lo dijiste, pero quiero recordarle. ¿Por qué tenemos la comprobación, estimado mío? Porque viene la sanción norteamericana y Horacio queda obligado a transferir sus acciones y ahí confiesa que es dueño de Tape Porá. Claro. Es una confesión. Es una confesión. Así es. Y ahí es donde nosotros recurrimos a la Contralería primero y vamos a recurrir, yo te adelanto como una primicia, el miércoles a la Fiscalía, para que estuven de inmediato. En realidad, yo te diría, Enrique, tendría que haber acto de oficio estos entes de control. O sea, es un escándalo. Pero yo he visto la noticia publicada en los medios de prensa. Bueno, ¿y qué hacen los medios de control de nuestro país? Ahora, una pregunta. Eso no es el punto. Yo coincido contigo, ¿verdad? Sí. Pero coincido contigo, sobre todo en la cuestión de la Fiscalía, porque honestamente te digo, yo no tengo en la memoria el, digamos, el modus operandi de la Contraloría. O sea, no sé qué dice la ley sobre él cuando toma noticias crímenes. Pero la Fiscalía sí. Sí. La Fiscalía tiene el artículo 18, el 290, creo. Bueno, y la propia Constitución toma noticias crímenes y dice, por cualquier medio, puede venir un pajarito y le puede contar. Claro, claro. Y tiene que actuar. Tiene que actuar. Bueno, por si no le llega la noticia, nosotros vamos a estar también el miércoles. Esta presentación la hicimos con Hermos Rodríguez, él también es candidato de nuestra lista Frente Guazúñemón que está, la lista 40. Él es opción 8, yo soy opción 45. ¿Por qué te busciste 45? Y, bueno, yo creo que entre el 1 y el último son los números más visibles. O sea, no digo que, además que, de alguna manera, el ser el último en la lista tiene un sabor especial. O sea, es como decir... Los últimos serán los primeros reyes. Ahí está. Ahí está. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.